Hola, bienvenidos a este curso de cómo programar Arduino, o mejor dicho, microcontroladores en general, como un profesional. La motivación de este curso viene del gran éxito que tiene, por lo que observo entre todos los estudiantes de ingenierías particularmente, el entorno de Arduino. El Arduino IDE es un entorno que ha conseguido algo que parecía increíble, que es que casi cualquiera, de cualquier nivel, con cualquier formación, sea capaz de programar un microcontrolador, algo que antes parecía al alcance de muy pocos. Este éxito, sin embargo, viene a costa de algo, viene a costa de una simplificación enorme y la ocultación de un montón de cosas que ocurren por ahí debajo, de forma que el programador pierde un poco el control de todo lo que se puede hacer con un microcontrolador. Lo que pretendo con este curso es convenceros a quien esté viendo esto, que espero que sea alguien que le gusta ya de por sí la electrónica, la programación y el diseño de sistemas empotrados en microcontroladores. La utilización de otros sistemas más profesionales, en concreto vamos a ver el uso de Atmel Studio, que es el entorno de desarrollo que proporciona el fabricante, el microcontrolador que utiliza en Arduino. Y con esto, conseguir utilizar todo el potencial que permite la programación de microcontroladores de este tipo. Mi objetivo es que incluso, utilizando el mismo hardware, las mismas tarjetas compatibles con Arduino, podéis utilizar otros entornos que permitan, como digo, realizar simulaciones, medición de tiempos, depuración dentro del mismo hardware, cosas que son impensables desde el entorno de Arduino. Bien, ¿qué requisitos pienso que puede tener quien quiera seguir este curso? Pues sería deseable tener algo de conocimientos de arquitectura de procesadores, lo que es un registro, el espacio de direcciones de memoria, etc. Quien no tenga todo esto claro, quien no le suene nada a esto, pues bueno, intentaremos verlo por encima los conceptos, pero quizá tenga un poco más de problema para seguirlo y para sacarle partido realmente a todo lo que vamos a ver. También, por supuesto, saber algo de programación en C, si no, pues poco a poco, con la experiencia, es algo que iré escogiendo. Es muy deseable tener conocimiento también de C++, que, como sabéis, es la versión orientada a objetos de C. ¿Por qué? Porque Arduino pide toda la librería y todo lo que va por encima de la librería de Arduino y muchas otras librerías de programación que ya veremos están basadas en C++, no en C, en el C antiguo. Y bueno, deseable entender algo de electrónica, por supuesto, electrónica menos básica, lo que es un transistor, una salida en conector abierto, una salida, en fin, este tipo de cosas. Y, por supuesto, lo que es fundamental, que os guste este tema y que estéis dispuestos a dedicarle muchas horas a investigar y leer por vosotros mismos. Así que, con todo esto, pues, en el siguiente vídeo empezamos ya con la materia.